Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Lo mejor de tu vida está por venir. Consíguelo si escuchas tu programa Mele Universo todos los miércoles a las 5 pm en la señal SaberSinFin.com Con nuestro contenido sobre mejorar tus emociones, tips de nutrición, así como temas de reflexión de tipo social, científico, holístico, espiritual. ¡Comenzamos! Buenas tardes, queridos amigos, un gusto, un placer que estemos hoy en un nuevo año con ya logros realizados, con propósitos, nuevas metas y, pues, ¿qué podemos decir? ...de luz a sus guías espirituales que les han permitido poder estar precisamente en este lumbral de un cambio de tiempo, de un nuevo año, de todo... ...como sabemos... ...de un nuevo empiezo, de una nueva... ...que para todos es incertidumbre... ...que pasará, que habrá en este año, cuál será el mismo que vamos a descubrir, pero, pues, con ayuda de Dios y los arcángeles y ángeles, vamos a ver el Zodíaco del 2023. Vamos a ver qué ángel nos toca por mes de nacimiento. Vamos a empezar con Capricornio, que es del diciembre al 20 de enero y que, por lo tanto, ahorita ya necesitamos, dice, el arcángel que nos toca. A Capricornio, para este año, le toca el arcángel Rafael, arcángel de la salud, pues, como sabemos, es el médico de Dios y el médico del cielo. Entonces, vean ustedes, bienaventurada, hijos, hijas, has hecho tanta alquimia con cada acto de bondad, amor y valentía hasta el día de hoy, que, por lo tanto, me inclino ante ti por tanto dolor que has enfrentado, transformado maravillosamente en verdad. Esta verdad es la única que importa en el aquí y en el ahora. Que seas feliz y estés en paz siempre ha sido siendo tu principal misión de vida, pues el gozo y la armonía del cosmos en el que reinamos los ángeles. Esa paz que hoy cultivas con tanta paciencia será tu mayor, tu mayor servicio a la humanidad y a todos los que te rodean. No te preocupes este año por ayudar o satisfacer a otros. Primero debes estar fuerte, fuertes tus raíces para luego desbordar todo ese amor. No apresures nada, ni corras, ni delibres las reglas universales. Pisas las desequilibras y es cuando la vida puede parecer más dura de lo que realmente es. No te exija demasiado lo que hago perfecto. Respira todos los días profundamente, cada minuto, para regresar a tu centro y recuerda que no debes llegar a ningún lugar. Solo te pide estar presente y insistir. Capricornio de este año es que cargues un pequeño cuarzo verde o una esmeralda, porque estas piedras abrirán tu corazón a dar y recibir tu decreto que debes de anotar. Capricornios, decreto, me paro firme en mi verdad que es mi paz, aquí y ahora. Capricornios, decreto, me paro firme en mi verdad que es mi paz, aquí y ahora. Con destellos de cobre. Y te dice, hijos preferidos, estoy aquí para regresar la alegría por la vida que has perdido en el camino. Un día fueron niños felices que se llenaban de emoción con solo pensar en explorar la vida, que recibía cada día sin cargas pesadas, sin expectativas, sin ser cercanos, pequeños, inocentes. Solamente debes reconocer que esa niña vive en ti con una conciencia real que solo esté esperando que la recura. Un día preguntar qué es el anterior, te salvará del cansancio crónico, de la apatía en la que te has sumergido. Te llenará de creatividad y ganas de salir al mundo a dar todo el amor y magia que tienes en tu interior para que este 2023 sea inolvidable. Todos los días esa actividad que amas hacer ejercitarte para que la sangre que presenta la alegría de la vida vuelva a correr por tus venas. Tu decreto que debes anotar para repetirlo constantemente es, tomo la mano de mi niña interior para que la vida... Tu piedra... Un cuarzo rosa... Seguimos con Pisces, nacidos en Pisces. El arcángel que les toca este año a Pisces es Jofiel. Su nombre significa la belleza de Dios. Y es un ángel que ayuda a tomar decisiones porque es un ángel que está presente en todas las profesiones, en todas las situaciones, para poder decidir. Y nos dice... Queridos hijos, vengo a recordarte que ese amor que tanto estás pidiendo se encuentra adentro y no fuera de ti. Deseas que la vida se torne color de rosa. Pero lo estás buscando en el lugar equivocado. Este año te invito a que en vez de que malgastes tu energía en que las cosas se vuelvan como tú quisieras, empieza a ver todo lo mágico y único que ya vive en ti. No solo se volverá más fácil, sino que estos dones que te fueron dados, una verdad que se sostiene en el universo, los utilices para que seas inagotable de todo lo que deseas, se anhela tu corazón. Para que esto suceda, debes tomar muy en serio lo que amas hacer. Escribe una lista con las cosas que tu corazón tiende al ejecutar y que hace que el tiempo se pase volando cuando lo realizas. No importa si crees que es importante o relevante. Lo fundamental es que a ti te emocione. Dedica todos los días, por lo menos 15 minutos, a hacer esas actividades que te desconectan de la mente y conectan de lleno en tu corazón. Medita antes de dormir 15 minutos, el arte de las preocupaciones. Así esa alegría que estás cultivando se multiplicará mientras descansas. Tu decreto es brillo a través del corazón. El arcángel que te toca ahora en esta nueva energía cósmica es el arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. Su aura es blanca y azul, claro. Y te dice, amados, es momento. Tu mensaje es... Que así... Sobre todo en este año 2023. Tu misión de vida te dará siempre las respuestas. Y el camino correcto que debes seguir. Esa misión está más cerca de lo que crees. Solo debes confiar plenamente en tus dones. Si sigues queriendo impresionar a los demás tratando de ser quien no eres, nunca podrás voltear a ver esos dones o regalos que te fueron dados con amor desde que tu alma fue creada. Mi consejo para este año es que decidas soltar todo lo que está fuera de tu control. De esta manera podrás tener las manos libres para sostener el amor pleno en un propósito de vida que te llene de energía para servir a otros. En compasión hacia ti misma para aplaudir todos los pasos que avances y lo valiente que eres cada día al mostrarte como es. Abraza cada día tus sombras para que estés en paz con ellas y dejen de quitarte tanta energía al luchar contra ellas y tratar de callarlas. Tu decreto es cambio mis preocupaciones por bendiciones. Tu piedra protectora es un pequeño cuarzo azul. Él te ayudará a abrir tu chácara garganta y conectarlo con el corazón cada vez que le pidas ayuda para encontrar los dones. Seguimos con Tauro del 20 de abril al 20 de mayo. Te dice el ángel, el arcángel Israel, arcángel del espíritu de la transformación. Su aura es de color amarillo claro y te dice, hijos, puede que sientan que están viviendo una profunda revolución en tu interior en este momento. Hay partes de ti que sientes que están muriendo. No es una situación cómoda ni agradable, pero es necesario para poder renacer en un ser que sostiene los deseos que tiene su alma. Morir no significa necesariamente dolor ni pena. Morir significa dejar de identificarte con roles o personajes que has creído que forman parte de ti porque te dan una separación de seguridad y de control. Todo lo que crees que es parte de tu personalidad, pero que no te da la tranquilidad ni gozo no son quienes realmente eres. Son etiquetas que te impusieron y aceptaste sin darte cuenta. Tal vez cuando eras niña y que ha llegado al momento de dejarlas a un lado. No te sientas mal por haber creado estas máscaras para protegerte. Ahora ya no te sirven. Por favor, comienza a soltarles. Visualizándote como un ser que empieza a brillar en luz dorada y que al quitarse las ropas grises o armaduras pesadas que has cargado para dar paso a tu verdadera e incandescente luz. Realiza esta visualización que acabo de mencionar todos los días de uno a cinco minutos y empezarás a tener la fuerza de brillar en todo lo que hagas sin importar lo que piensen los demás. Tu decreto es reconozco mi esencia y vivo a través de ella. Tu piedra protectora es una piedra de onix, la cual regenera la energía debilitar. Seguimos con Gémenis del veintiuno de mayo al veinte de junio. Te corresponde el arcángel Jeremiel, arcángel de la evolución y sanación. Su aura es morada, oscuro o índigo. Y nos dice, amados hijos, grandes transformaciones se aguardan en tu camino a lo largo de todo este veinte y veintitrés. Sin embargo, estas transformaciones no llegarán solas. Necesitarás de un aliado vital para navegarlas con amor, tranquilidad y dulzura hasta llegar al punto deseado. Este aliado en este hermoso camino es tu mismo ego. Eso a lo que llamas ego no es más que un juego que tu alma decidió venir a experimentar en este plano para descubrir y vivir lo que no es, para voltear a ver y valorar lo que sí es. Tu ego es simplemente tu mente queriéndote arreglar el pasado y protegerte del futuro incierto. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que tienes a un ejército de ángeles poderosos que tienen la autoridad universal para liberarte del pasado y manifestar tu futuro perfecto y que además puedes confiar en ellos plenamente? Si solo te atrevieras a creer esta verdad, tu vida hoy comenzaría de nuevo en un paraíso terrenal lleno de magia. Felicidad y bendiciones. Así que por favor empieza a atreverte y verás materializadas cosas maravillosas que bien te las mereces simplemente por ser quien eres. Tu decreto para este año es confío en cada paso que doy, pues soy la hija de Dios o el hijo de Dios. La piedra protectora carga contigo siempre una obsidiana que es negra para la protección y transformación. Seguimos con cáncer de veintiuno de junio al veintidós de julio. Querida hija, tu magia se está despertando en cada día, te dice el arcángel Metatron, que es el arcángel del tiempo y la sincronización. Este veinte veintitrés, ese acceso a nuevas dimensiones se incrementará, por lo que seguir sosteniendo pensamientos que te perturban y resistirte al cambio se hará cada vez más pesado para ti. Pues esas energías limitantes de miedo y de control ya no te aportan nada, por el contrario, te restan mucho. Yo, el arcángel Metatron y tus ángeles guardianes, estamos tejiendo una red de contención para que puedas saltar cada minuto a un pensamiento de confianza total ante la vida. No importa qué tan difícil es, parezcan las situaciones que enfrentas, ellas llegan ya con la solución creada para que puedas acceder a una salida perfecta en ese momento de fe que creas en lo más profundo de tu corazón. Así que yo me encargo siempre de que tengas lo que necesitas para que logres tu misión de vida, por lo que te pido que pongas tu intención de servir a otros con tus dones para que así nada te falte y vivas inspirado y con propósitos en cada momento. Reconoce tus dones como algo valioso poderoso en vez de seguir minimizándolos, negándolos como lo has hecho hasta ahora. Decreto del año. En mi calma me son revelados los regalos que tengo para dar al mundo. Leo, el arcángel que corresponde a este año es Ariel, para Leo, arcángel de la naturaleza, animales y elementos. Del veintitrés de junio al veintidós de agosto nos dice el arcángel Ariel, adorados hijos, no es casualidad que este año sea el de conectar tu corazón de fuego con tu mente. Aunque te encuentres cansado de tanto pensar sin haber hallado la felicidad, debes hacer el trabajo de conexión que se te pide. Este será un tiempo para sembrar en equilibrio que requieres en tu vida. Para subir a las alturas emocionantes pero inestables de la mente y crear ideas claras para manifestar tus sueños, primero debes tener las raíces profundas y firmes, pues sin ellas el juego de la mente será agotador, abrumador hasta sin sentido. Soy el arcángel que te conecta con la madre tierra a través de tus raíces. Ella es tu fuente de todo lo que hoy estás buscando. Afiánzate en ella en cada momento de inseguridad para conectar con ella a través de tus raíces. Solamente debes tener claridad en quién eres. Solo basta con decidir desde tu corazón para tener paz y cultivar el amor. El truco está no querer cultivar la paz y el amor según conceptos de los demás, porque esos son muy diferentes y contradictorios a los tuyos. Cuando sepas estar en tu verdad, podrás compartirla con los demás. Tu decreto del año es mi hogar es el suelo que piso. A cada momento aquí encuentro todo. Seguimos con Virgo del veintitré de agosto al veintidós de septiembre. El arcángel que te toca en este momento planetario es el arcángel San Dalfón. Arcángel que fue humano. También se conoce como arcángel de la música. O sea, San Dalfón. Y dice, amados hijos de Dios, permitan que la música inunde tu vida de bendiciones. Las frecuencias más elevadas de amor, felicidad y armonía tienen una música específica. Cuando escuches un sonido o una música que alegra tu corazón, abres portales de luz para que esas bendiciones lleguen a tu vida. Hazlo con la mayor frecuencia que sea posible. Tú también emanas música cada vez que tienes un pensamiento o acción proveniente del corazón. Así que imagina que cantas y bailas cada vez que vives desde este lugar mágico de tu cuerpo. Este año deberás concentrarte en expresar lo que sientes y no guardártelo por miedo al que dirán. Reconócete como una nota musical del cielo que cada día danza el ritmo de los ángeles y las estrellas. ¿Ve qué poético? Esa es una verdad absoluta. Tus ángeles, maestros espirituales y guías invisibles están esperando escuchar tu voz, pidiéndote ayuda y señales para guiar tu camino. Pues su misión es servirte para que tu vida sea cada día ligera y alegre. Para conectar conmigo, te dice el ángel, simplemente escucha música clásica. Canta tu canción favorita con sentimiento y pasión. Tu decreto es mi vida, es el danzar del universo. Seguimos con Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. El arcángel es raciel, arcángel que guarda los secretos de Dios. Su aura es de color del arco iris iridescente. Y nos dice, queridos y bendecidos hijos, siente como todas las mañanas cuando despiertas te baño con una cascada de bendiciones, que luces de colores y disentes de todos los colores. Esta es mi manera de mostrarte el amor inmenso que siento por ti. Todos los días rezo ante el Padre para que pongas tu valiosa atención en todos los milagros que yo y mis ángeles guardianes de los secretos del universo creamos para ti a cada paso. O sea, te van a dar muchos milagros en cada instante, pero que no podrás ver si no haces los cambios radicales en tu vida. Para empezar a recibir estos hermosos regalos que tanto deseo darte, implementa estos hábitos cada mes. Uno, dedica cinco minutos diarios a respirar por conciencia, lenta, profunda y pausadamente. Hazlo muy temprano antes de comenzar tu jornada. Dos, come muchas frutas y verduras tomando conciencia, agradeciendo que son frutos del inmenso amor que la Madre Tierra tiene por ti. Tres, desconectate de estímulos externos una hora antes de que te vayas a acostar a dormir, como es el celular, la televisión. Permite que la paz se apodere de tus pensamientos. Pídenos a tus ángeles por lo menos un deseo diario. Empieza por cosas pequeñas y fáciles para que comiences a creer verdaderamente en nosotros y en lo que podemos hacer por ti. El decreto para este año, mi derecho es ser feliz aquí y ahora. Y la piedra protectora que debes cargar contigo es la piedra luna, porque es la piedra de la intuición. Escorpio, del veintitrés de octubre al veintiuno de noviembre, nos dice el ángel, es más bien el arcángel, Sarquiel, arcángel que custodia la llama violeta del perdón y la misericordia. Su aura es de color violeta. Nos dice, Amados hijos, tienes guardadas tantas culpas que no te dejan ser quien eres ni ver lo maravilloso que puedes aportar a la humanidad. Por eso estoy aquí contigo, tratando de iluminar cada pensamiento de preocupación que llega a tu mente. Y digo, tratando, porque yo no puedo iluminar tu vida si tú no tienes una apertura mental al recibir algo bueno, algo diferente. Abrirte a lo que puedo darte es lo que marcará la diferencia en tu evolución. Cada vez que piensas que algo está mal, algo no se puede lograr. O conectes con lo negativo, voltea a verme en tu visión interior y pregúntame, ¿cómo hago para creer que la magia sea posible? Te responderé en un momento en que estés cultivando la calma, meditando, tomando un baño o entre sueños o cualquier momento en que estés presente en calma. Usa el color morado en tu vida, come verduras y frutas moradas, vístete de morado y empezaré a presentarte cada vez más en tu corazón y en tus pensamientos, en los cuales me presentaré. Todo lo que hoy te lastima, el color morado que yo dirijo en el universo lo transformará en amor incondicional, este amor que mereces y todavía no conoces completamente, lo mejor ya está sucediendo. El decreto para este año es todo lo que me lastima, es solo mi percepción, tengo el poder de cambiarla. Tu piedra protectora es la amatista, piedra que convierte lo pasado en ligero. Y bien, tenemos el siguiente signo zodiacal, que como ven ustedes, estos mensajes son para el año 20-23, para que tú te ubiques en esa energía, te concentres en unión con tu arcángel, para que de la mano caminen juntos. Dios es sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre y es el arcángel Rasiel, arcángel que guarda los secretos de Dios, su aura es un color ilicente arcoíris y nos dice, amados hijos, te traigo la revelación de un secreto que se ha guardado para que comiences una nueva vida. No necesitas cambiar de trabajo, ni a la gente, ni con que te rodíes, solo debes conectar tu corazón con tus oídos. La mayoría de los pensamientos que saturan tu mente vienen del estómago, donde se ubica el chakra de las emociones relacionadas con el miedo, el control y la angustia, el cual, como sabemos, las sensaciones están en el segundo chakra abajo del ombligo, ¿sí? Ya lo que son las emociones se encuentran arriba del ombligo y los sentimientos ya se encuentran en la parte del corazón. Te invito a que medites todos los días 15 minutos para descansar tu mente, crear espacio para los pensamientos que te llegan del corazón. Cierra los ojos, visualiza como dos esferas de luz, color vino en tus oídos, se activan y empiezan a girar para limpiarte. Poco a poco podrás volver a escuchar los susurros de tu corazón. El que no percibe desde que tenía siete años, fíjate, cuando dejaste de creer en nosotros. Respira en estas esferas y envíales oxígeno para que comiencen a despertar. Así que observa cómo cada día visualizas más y más brillantes todas las células de tu cuerpo, tu corazón y tus sistemas. Escuchar el corazón es un arte que yo te enseñaré. Identifica cuando estás tenso y cuando alguna idea lo expande en amor porque esa será tu brújula. En cada experiencia que vivas con valentía ahí estaré para explicarte cómo anclar tu luz e irradiarla al mundo. El decreto de los aquitarios para el año veinte, veintitrés va a ser me preparo para ver los milagros que me rodean y se multiplican a cada momento. Tu piedra protectora es un cuarzo arcoiris porque es la piedra de los milagros. Así que si tú te ubicas y vas de la mano del arcángel Rasiel vas a recibir muchos milagros. Así que hay que aplicarse la conexión con el arcángel que corresponde a este año veinte, veintitrés porque hay muchas clasificaciones de ángeles y los ángeles por ciclos van cambiando. En este caso ya nos dijeron cuál es nuestro ángel correspondiente al año veinte, veintitrés. Así que amigos tienen aquí una guía que ya acabo de darles para que sepan cuál es su decreto el cual es algo muy importante que lo repitan que lo digan en voz alta porque la voz el sonido que Dios nos ha dado resuena en el universo como una orden y por lo tanto no debes de hablar cosas negativas debes de hablar positivismo mucho positivismo mucho optimismo para que entonces vibres en una armonía en una situación de amor en una situación de verdad en todas las situaciones positivas que pueda tener la vida para que los ángeles te lleven de la mano te guíen te protejan te cuiden tanto a ti como a tu familia y esto es importante el que tú puedas lograr este acercamiento a cada ángel perdón porque como sabes el que estés unido a tu arcángel te va a ayudar todos los días y momentos te va a proteger de accidentes te va a ayudar a tener un buen empleo por derecho divino tenemos la oportunidad de recibir todo lo mejor de la vida por derecho divino de ti depende que lo hagas llegar porque muchas veces tus pensamientos embrollosos negativos pesimistas cambian la energía que los ángeles tienen para ti que Dios quiere que tú tengas y tú mismo con tus energías negativas de falta de fe de falta de amor de falta de verdad lo que haces es alejar a el ángel que te corresponde a tu guarda tenemos cuatro a tu ángel de la guarda a tu ángel por el por la hora por el día por el mes todos esos son tus ángeles y por lo tanto ellos también refuerzan y llaman a otros cuando se trata de ayudarte por eso es tan importante estar unido a tu ángel porque vas a recibir muchísimos milagros así que amigos este año veinte veintitrés de la mano de los ángeles vamos a caminar porque ya supimos cuál es nuestro ángel de acuerdo al mes que nos toca o sea al mes en que nacimos como el universo es por ciclos y va avanzando avanzando como una rueda va pasando por las mismas situaciones que hubo hace muchos años sin embargo esta nueva era que se llama así es considerada como una época con cambios muy espectaculares muy sobresalientes y tú mismo vas a corroborarlo tú vas a corroborar todo aquello que quieras lograr porque Dios nos ha dado un poder inmenso en nuestra mente como imán donde tú puedes atraer todo lo que tú desees todo lo puedes materializar y hay este decreto de todos los arcángeles que se llama precipita precipita precipitación este decreto es muy poderoso y hace que todo se materialice entonces cuando tú lo estás repitiendo para lograr algo pues definitivamente se va a realizar con ayuda de los arcángeles y de los ángeles lo cual es que tú mismo pruebes cómo te sientes con la compañía de un arcángel cosa que posiblemente no puedas ni platicarlo porque es una sensación muy especial de bienestar de alegría de conformidad en la cual tú estás ya posesionado con ayuda de tu ángel o arcángel así que amigos yo para este año veinte veintitrés pues les deseo que vayan de la mano de su ángel no se van a arrepentir va a haber cosas maravillosas que van a vivir e increíbles que los ángeles van preparando para ti desde luego siempre y cuando sea para bien de todos y siempre y cuando sea para que te lo merezcas no puede haber un premio en la vida terrenal si alguien no se lo gana entonces nuestras leyes terrenales rigen que la persona que ha sacrificado va a tener la recompensa de todo aquella energía que invirtió y así en cada acto todo se va a regresar por eso es tan importante que pues pienses bien actúes bien ya actualmente vemos que hay mucha gente que está reaccionando bien ante la petición de Dios y esperemos en Cristo Jesús que todo lo que tú deseas se realice y sea para bien de todos así que con esto nos damos cuenta que hay información que tenemos que aprender que tenemos que saber que a veces las creencias inculcadas no son las reales pero que tú puedes cambiar porque así te corresponde ya como adulto tienes la responsabilidad de revisar todo ese listado de cosas que tus padres te dijeron o te heredaron en el sentido de la manera de ver la vida actualmente ya hay la gran noticia de que el ADN se puede modificar ya hay este avance donde los genes que producen graves enfermedades hereditarias se pueden cortar y entonces pues la medicina va a ir avanzando para que tengamos mejores resultados en nuestra salud de beneficio de no dolor de alivio porque estamos solicitando a nuestro arcángel personal que nos ayude y de esa manera cumplimos nuestra misión realizando todo aquello que te conviene y como nuevo año les estoy recomendando que el año tiene que renovarse tienes que renovarte o morir tienes que hacer muchos cambios y es importante encontrarte en qué momento de tu estado emocional estás controlas tus emociones o no o vas a la desesperación y luego tendrás que renovar todo aquello que te das cuenta obsoleto que no te sirve que no te aporta tendrás que renovar y por último el renacer que es lo más hermoso que todos quieren encontrar este este momento de bienestar máximo o profundo pues lo vas a tener al renacer ya que encontrarás harás un chequeo de tu vida un importante reflexión de renovación porque pues nos tenemos que renovar a eso hemos venido no podemos quedarnos estáticos en una posición toda la vida tenemos que evolucionar tenemos que avanzar tenemos que crecer tenemos que mejorar todo eso tenemos que ir haciendo poco a poco poco a poco hasta llegar a la meta máxima que es nuestro objetivo y entonces amigos pues el día de hoy les recomiendo mucho mi libro de reencontrar renovar renacer que es un libro de autoayuda este realizado por su servidora Meli Universo este libro de autoayuda se enfoca al control de las emociones a que tú aprendas a controlar a controlar tus emociones a no hacerles caso a los pleitos a los chismes hacer todo eso a un lado y ir firme al objetivo positivo entonces debemos nosotros de renovarnos en este fin de año en este nuevo año es el momento ideal para que tú puedas realizarlo y por lo tanto rápidamente te voy a dar algunos secretos para que puedas limpiar algunos secretos que puedas este llevar a cabo para hacer una limpieza energética en este fin de año de jambusco por aquí este esta parte que corresponde a que podamos nosotros hacer algunas limpias miren ustedes estas limpias consisten sencillas en cambiar la energía que en ese momento tenemos en nuestro ambiente una manera de cambiar estas energías ya que estas energías se quedan impregnadas las energías negativas de nuestro hogar los pleitos estas situaciones incómodas de discusiones de agresiones se quedan impregnadas en las paredes y por ese motivo debemos de considerar que podemos en forma muy sencilla hacer una limpieza sobre todo para el nuevo año y para esto tenemos el incienso el incienso puede ser de san miguel arcángel puede ser algunos de feng shui de limpieza de casa también puede ser de sándalo entonces limpias la varita con una varita toda tu casa alrededor otro de las recomendaciones de este año para limpiar tu hogar es una limpieza de ángeles la situación energética de todos nosotros es que tenemos una parte positiva y una negativa entonces esa parte negativa debe de disminuir cada vez con buenos propósitos y estos propósitos son para este precisamente nuevo año entonces hay una limpieza energética con los ángeles que te voy a recomendar en este momento una de estas limpiezas que tú puedes hacer en tu casa tiene que ser el domingo y el domingo tú lo que vas a hacer es abrir todas las ventanas de tu casa vas a invocar a San Miguel Arcángel vas a limpiar con una varita de San Miguel y vas a pedir que dentro de tu casa que estás tú se envuelva toda tu casa en un círculo azul de protección en otro círculo de luz blanca y otro de color rosa que es contra las personas negativas y otro de color violeta para defenderte de los ataques metafísicos y salirte pedir que salgan todas esas energías visualizar que tu casa se llena con estas esferas y que tú también las tienes a tu alrededor y sacar esas energías y te sales de tu casa limpiando toda la casa otra manera de limpiar la casa de las energías negativas es el agua de rosas la agua de rosas se asocia con la energía femenina y con la diosa madre por lo cual brindas energía y dulzura al ambiente coloca unas gotas de aceite y esencia de rosas en un rociador con un agua purificada y si es de un manantial o río mucho mejor bendice el agua y rocía toda el agua por tu casa pidiendo santo dios santo fuerte santo inmortal líbranos de todo mal así también puedes utilizar una pirámide según la geometría sagrada que tiene la forma y el poder para limpiar energías negativas tanto exteriores como interiores visualiza una pirámide dorada alrededor de tu casa de que viene desde el cielo y cubre toda tu casa mientras te concentras en purificar todas las energías que hay en la casa también puedes colocar unas pirámides doradas de diferentes tamaños que puedes tener en tu casa y limpiarlas principalmente en la noche de luna por la noche se exponen ahí y un poco más al sol entonces como decíamos lo ideal es con el incienso que uses incienso y mirra sobre todo recomiendan quemar resina de incienso si la consigues y la mirra sobre un bol especial entonces prendeles fuego enciéndelos y pásalos por todas las habitaciones de tu casa para que el humo empiece a subir guiado por todos los rincos de esta manera puedes tener una casa limpia este 2023 aparte de seguir los consejos de los ángeles para purificar tu ambiente y para que de esa manera el ángel esté contigo para que de esa manera los ángeles permanezcan en tu casa y cuiden y protejan y te libren de todo lo que pueda pasar de tipo negativo y para eso les digo una oración que se llama así o que se repite así llama violeta fuego sagrado de Dios transmuta y cambia cualquier energía negativa que haya venido de un semejante hacia mí en vidas pasadas o en esta vida consciente o inconsciente y transmútala en luz blanca de igual manera llama violeta fuego sagrado de Dios transmuta y cambia cualquier energía negativa que haya salido de mí hacia un semejante en vidas pasadas o en esta vida consciente o inconsciente llama violeta transmútala en luz con eso ustedes podrán librarse de karma de situaciones que hayan tenido que hayan hecho negativas repitiendo esta oración para quedar tanto tu casa limpia como tú y puedas tener la ayuda de los ángeles en tu ambiente y con esto terminamos nuestro programa porque recuerden que en este nuevo año vamos a ser mejores personas vamos a evolucionar vamos a hacer grandes cambios porque es lo que nos corresponde y es lo que nos toca vivir y por eso Dios nos ha dejado con vida para realizar esta renovación este renacer y evolucionar para ser mejores personas en bien de los demás y como siempre les he dicho Dios nos creó para estar sanos y felices así que sean muy pero muy muy felices hasta pronto amigos hemos concluido nuestro programa estamos muy agradecidos con ustedes tenemos un compromiso por ayudar a que tengan una mejor calidad de vida nos vemos en el próximo el próximo el próximo el próximo Gracias por ver el video.